Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar loca Imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar Como me la quería presentar Ella decía que no podía esperar Que si me va en persona se iba a desmayar Porque como loca la iba a dejar La fiesta empezó y todo estaba cool La gente matizando bien el fondo Unos con trago en mano y yo con un Red Bull Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar Una chate Algo yo te voy a contar De esa guía tú no te podés enamorar Porque esa guía solo quiere jugar Quiere plata y solo quiere sexy a jugar Por la plata baila el mono Todo el mundo sabe eso So chate y ten cuidado De no quedar enamorado Nunca imaginé que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar Yo le haré Ya comprendí Ella quería plata No me quería a mí Las guilas ahora son así Les gusta jugar con uno Y en sus tramas yo me fui Por eso ahorita mismo te abro los ojos Te digo lo que veo Y lo que seré esa guila Ah, ella quiere verse bien Por eso es que contigo Ella duerme frena Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar Nunca imaginé que me iba a pasar Como esa guía conmigo iba a jugar En una noche me fue a enamorar Y al otro día ella no iba a estar